Ya no siento esa vibra que identifica al amor, al amor Me transportas a otro mundo, donde solo existes tu Vivo una fantasía, que ni en sueños conocía Quisiera atraparte en un beso, no soltarte, no quisiera que te fueras más de mí Más allá de mí Pues la ansiedad me quema adentro, cuando no estás junto a mí Me alimento de tus besos, me alimento de te quiero Espero cada día con ansias, y que llegue el momento de verte Traigo para ti un regalo, es un beso cargado de amor Para ti escribí esta canción, para ti yo cantaré hoy Espero cada día con ansias, y pacientes, solo pienso en ti Nunca se me hace suficiente, el tiempo pasa, me tengo que ir Volveré mañana por ti, me haces falta para vivir Si ya te vas, ¿por qué no arreglas la maleta? Si tienes prisa, te llevo en la camioneta Llévate todo Cierra la puerta No quiero volverte a mirar, mujer de piedra Si ya te vas de perdiz, dime las razones Por mi número, no quiero que me llores Que tengas todo, lo que has deseado Y que lo bueno te recuerde lo pasado Si ya te vas, vete olvidando de los besos que te di Las atenciones, el cariño y todo el tiempo sin mentir Si ya te vas, vete olvidando de mi entrega y la pasión Mujer de piedra, tú no tienes corazón Y el dolor que me dejaste chiquitita ¡Ay, no más! Eso es que será muy fácil Yo digo que será imposible Para sacarme de tu mente Todos los polos deben de retirarse Mis besos son inolvidables Y mis caricias no se digan Aunque te ves en otros labios Borrarán la huella Y de que en tu vida En el mundo no vas a encontrar Que es igual y a mi forma de amar No soy grupo, pero te adivino Que vas a llorar Indeleble Es imposible que mi huella se pueda borrar Igual que yo, te lo aseguro Nadie te amará Porque tu cuerpo tiene puesta La etiqueta de mi propiedad Indeleble Porque mi aroma todavía Transpire en tu piel Soy un tatuaje que por siempre deberás tener Y aunque no quieras recordarme Vas a hacerlo cada amanecer Es cuestión de tiempo para que regreses Buscando a mi piel Sebastián No te deseo mal Porque te hayas marchado A lo mejor de plano Yo no era el indicado Se fue la posibilidad De estar siempre a tu lado No pierdas el tiempo Tantando de olvidarme Porque lo que vivimos No se olvida en una tarde Y ya tarde será Para recuperarme Que van a platicar de mi Y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó? Si se miraban tan felices Y se mojaran tus ojos Tus ojitos de hermosos Que van a platicar de mi Las noches en sillón aquel Que guardan los secretos Es que solo tú y yo sabemos Que se mojaran tus ojos Tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver Ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Disculpa con suerte Juro por Dios Juro por Dios Que esa no fue mi intención Pues simplemente Nadie manda al corazón No fue tu culpa La culpa es mía Por dejar volar Sin freno a mi ilusión Me enamoré de ti Por tu dulce sonrisa Como un loco me perdí Discúlpame cariño Porque todo confundí Que tonto fui Para creer que poco a poco No te podías fijar en mí Se me olvidó que solo Háramos amigos Y soñó un destino Entre nosotros dos Disculpa corazón Si te he fallado Si te he soñado Cada noche aquí conmigo Por no entender Que yo jamás Podré ser dueño De tu amor Disculpa corazón Por adorarte Con pasión y con locura Sin darme cuenta Que este amor No está a tu altura Y es que es mejor No digas nada Pues tus ojos No lo callan Ya lo sé Tú nunca serás mía Que disculpa corazón Buena tarde Está la banda San Juan Anoche Te vas a hablar Sinaloa Por aquí Papá Fue una noche tan especial No parábamos de bailar Pegados Sin darnos cuenta Fuimos a dar A un lugar un poquito más Privado Nos acabábamos de conocer Y aún así entramos a un hotel Luchamos cuerpo Cuerpo, cuerpo y piel con piel Y luego fuiste mía Y ya en la mañana Después de haber pasado Toda la noche en la cama Hicieras con tu boca Lo que a ti te dio la gana Y yo regalo Tu mar, tu valle y tus montañas Y ya en la mañana Antes de que venciera el cuento Y no nos molestaran Se me antojó poner tu cuerpo Otra vez en llamas Pero al querer nombrarte Yo no supe decir nada Que olvidé preguntarte Anoche Cómo te llamar Cómo te llamar Si ella está enojada Y no sabes qué hacer Te diré un secreto Para contentarla Bésale los pies Háblale al oído Cuando estén abrazados Y si está en sus días Ofrécele un helado Si en un dado caso Ya no te quiere hablar Busca por su cuerpo El lugar oculto Donde hay un lunar Besa con cuidado Y con delicadeza Dile que en tu vida Ella es tu princesa Si no da resultado Lo que te estoy diciendo Entonces la besa repetidamente Del vientre hasta el cuello Dile que la amas Si le haces el amor Demuestra con hechos Que sin duda alguna Ella es la mejor Mírala a los ojos Y bésale en la frente Que le quede claro Que es lo más bonito Que traíse en la mente Y si después de eso Ella no es feliz Para retirar de toda su amargura Con todo respeto Préstame la a mí Hola que tal Que distinta te ves Hace tiempo pensé Que te iba muy bien Hola que tal Ya no sé que decir No tengo un sentimiento Que sea para ti Sinceramente No quiero ofenderte Es que no siento nada Nada siento al verte No te sientas mal Esto es natural El amor se nos juga Si lo tratas mal Quería pensar Que sería diferente Al verte llegar Comprendí que no te necesito Y lo que hagas Ya me vale madre Hola que tal Y te agradezco Regreses Tenía la duda Al saber que se siente Que gran idea Fue el verte Y quitarme la espina Y mandarte a chiñar A otra parte Hola que tal No eres requerida Pero espero verte De nuevo algún día Para tomarnos un trago Brindar por los años Más malos que tuve en la vida Hola que tal Y que Dios te bendiga Verás que Dios No se midió esta vez Contigo exagero Eres más que bonita Que haría lo que fuera Por amanecer A tu lado Y besar Esa linda sonrisa No se lo que me hiciste Pero me fascinas Me gustas demasiado No puedo evitarlo Dentro del corazón Te llevo todo el día A donde sea que voy Te siento aquí a mi lado Bastó por recorrer Las curvas de tus labios Y arder con la pasión Más de cuarenta grados Para que te volvieras Más que indispensable Porque te necesito Más que al mismo aire Eres más que el perfecto En todos los sentidos Después de estar contigo Ahora me siento vivo Y estoy seguro Que somos almas gemelas Y me dices que sí Sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Tendremos nuestra historia Con broche de oro Hoy estamos los dos Matando las ganas Sin saber lo que sucederá mañana No, no eres dueña de mí Y tampoco quiero en ningún momento Depender de ti Sabemos que esto del amor Se vuelve complicado Y ninguno de los dos Queremos ser ilestimados El que se enamora Fiel Este juego hay que jugarlo Sin censura Y prefiero amarrarme a tu cintura Que a tus sentimientos El que se enamora Fiel Nunca pidas que te diga Que te amo Ni tampoco que te tome De la mano Si lo único que siento Son las ganas De dejarte así aliento Y no se me emocione Porque el que se enamora Fiel Que caro estoy pagando Haberme enamorado Tan perdidamente Y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta De tus intenciones Poco a poco Mataste mis ilusiones Mientras tú jugabas Con otros brazos Y otra piel Y ahora resulta Que no quieres Que me aleje Que estás muy arrepentida Y eso hubieras pensado Cuando de mí Te reías Que caro estoy pagando El haberte conocido Intentaré borrarte De mi mente Con alcohol Una banda Unas plebes Un bucana Y un suspiro Serán los ingredientes No olvidarme De tu amor Que caro estoy pagando Y carven tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos Corazón No me dolió No me hizo ni cosquillas Este adiós No me afectó Al final yo creo Que me hiciste un gran favor No me dolió Hasta el momento Aún me late el corazón No sé Traumió Yo que pensé Que moriría Sin tu amor Sin tu amor No me extrañó No era una relación Estable entre los dos Fue tu traición La mejor solución Para esta situación No me dolió Que me dijeras Que no sentías nada por mí Porque tal vez Fue más poquito Lo que yo sentía por ti No me dolió Tu despedida Cada vez De respirar Creo que te fuiste Justo a tiempo No te voy a necesitar No me dolió Que me engañaras No me hizo tanto traición No fuiste lo que yo esperaba Hoy te lo digo sin rencor No me dolió Debo decirte que no me da gusto verte Y no me salgas con que todavía me quieres Que no superas Que te hago falta Si yo esperaba no volver a ver tu cara Y me preguntas que por qué dejé de amarte Que ya mis ojos no te miran como antes No me interesa No me interesa Volver contigo Si ya olvidaste Te recuerdo los motivos Según tu boca Me faltaba más por darte Cuando lo único que hice Fue entregarme Cualquier detalle Nunca era suficiente Por más que quise Nunca pude complacerte Según tu boca Nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar Que era yo quien se equivocaba Por darte gusto Como un tonto me humillaba Y tú te dedicas Con que algo me faltaba Mal descubrí Con tu actitud Que al fin de cuentas A mí nada me faltaba Más bien me sobrabas tú Tú solamente Me sobrabas Mucha dificultad Nunca lo entendí Tú me diste todo Y yo jamás te daba Lo que merecías Cuántas veces Te he visto llorar Y ha sido culpa mía Entre más buena Eras tú conmigo Yo más te ofendía Siempre te ignoré No te daba el tiempo Ni las atenciones Que necesitabas Cada noche me pedías un beso Y te daba la espalda Te comprendo si ya te cansaste Y tiraste la toalla Me va a pesar Me va a pesar Yo sé bien que me va a pesar Cuando te vea con alguien más Y te empiece a besar No valoré lo que me dabas Tu corazón lastimaba Solo te hacía llorar Me va a pesar Me va a pesar Yo sé bien que me va a pesar Pero las cosas son así Hoy me toca a mí sufrir Aunque haga lo que haga Ya por mí no sientes nada Ya de plano Te perdí Inventarás mil cosas Pero en el fondo sabes Lo mucho que Podrás decir Que fue un fracaso Hasta negar Que lo intentamos O dime acaso Si no te gustó Cuando te hacía estremecer Entre mis brazos Está fallando la memoria Lo que juraste Ahora lo ignoras ¿Cuál era tu intención? Si no era por amor ¿Por qué diablos Me tocaste el corazón? Supiste hacerme mal Mataste de golpe Todos mis sueños Todos mis sueños No sé por qué Tú me llevaste Hasta el cielo Para después abandonarme En este infierno Supiste hacerme mal Me diste directo En mi lado izquierdo Te felicito Te felicito Pues tu plan Salió perfecto De haberte amado No sabes cuando Te refiero Y si tu plan Era romper El corazón Te felicito Te salió perfecto Y si tu plan Y si tu plan Te felicito Y si tu plan Te felicito Ni respeto, menos amor Yo solo soy la puerta donde secas tus sueños mojados Al calor del pecado Por eso cual dolor Donde la pena tiene por morada Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver toblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una bringa de lluvia Bando no es nombre Clave nueva Sí, sí, sí Tú estás en condición de poner tus condiciones Yo no estoy para dar ni para recibir sermones No estamos en hora de contrasecencia Ahorita tengo ganas de acabar con tu paciencia Tú guardas tu postura Yo sigo en mi posición Tu ego está en la luna Y el orgullo entre los dos Si para ti es juego de resistencia Irremediablemente esto para mí es un adiós Pongámonos de acuerdo Nos vamos a querer Hoy la vamos a dejar O de nuevo aparentar Que aquí no ha pasado nada O amargaros la vida Si se vive un día a la vez Mejor deja que mis pies Me alejen de este camino Que la sende equivocada Ya no te encuentro helado No sé por dónde empezar Si empiezo por el final Creo que sería lo más prudente A menos que por veinte mil cada vez Tengas una idea coherente Me dijiste hola Con una sonrisa por cierto Tan linda como el mismo cielo Me puse nerviosa Cuando por tu adieso Te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos unas cuantas horas Tuvo conexión desde el primer instante Te veías hermosa Llegas como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos Cuántos años tienes Y a qué te dedicas Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentro solita Y dime qué opinas Crees que existe el amor A primera vista A verdad yo sí Háblame de ti Háblame de ti Háblame de ti Cuéntame tus pedazos Si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento es libre Hoy está ocupado Porque el mío creo Que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí Me está gustando Que me des los buenos días Que lo primero que yo ve Hacia tu carita Que te pongas mi camisa En las mañanas Para llevarme el desayuno Hasta la cama Me está gustando Que me tomes de la mano Que me sorprendas Con un beso inesperado Y que me digas Cada rato que me quieres Y que te aferres A mis brazos Fuertemente Me está gustando Que los minutos Que me pasen a tu lado Que te parezcas Tanto a lo que había soñado Que tus ojitos Te traigan hipnotizado Me está gustando Me está gustando Mírate a diario Y tenerte bien cerquita Enloquecer con el sabor De tu boquita Y que tu piel Solo mis manos La derritan Me está gustando Que ya te estés volviendo Parte de mi vida Escúchame bien Mi amor A mí me encanta Que seas parte de mi vida Te la pasas afirmando Que no me tienes Y en mi casa Te puedo El cuerno Si otra morra Me da chance Te la pasas Escuchando Con quien hablo Y lo que digo Como si yo reclamara Cuando enseñas El ombligo Te la pasas Amargando Rastrando mi paradero Pero duro Que lleguemos Al catorce de febrero Te la pasas Anunciando Que vas a ponerme Un cuatro Sale caro Estar contigo Terminar es más barato Te la pasas Con un clín Sacudiendo Tu nariz Llorando Estoy argumentando Que nunca te he hecho feliz Como siempre Disfrazada de yo Tengo la razón Yo no sé Por qué ese truco Te causa satisfacción Te la pasas Anunciando Que volverás Con tu ex Y yo Quiero que te largues Antes de que den las tres Porque yo a las cuatro Tengo cita Con mi nuevo amor Por supuesto Que hablo en serio Aunque cambies de color Porque son más Las que vienen Que las que se van Ahora dices Que te arrepientes tú De haberme conocido Que ya no cumplió Para ti Los requisitos Ahora resulta Que eres más Que los demás Y ahora dices Que no hace falta Lo que yo Pude ofrecerte Que ya son muchos En la lista De esperar Pero no saben En el lío Que se mete Porque eres otra En las cuestiones Es del amor Es del amor Y muy diferente Tan vanidosa Caprichosa Y ocurrente Es un defecto Que de ti Ellos No conocen Y es que eres otra Hasta de lejos Se te ve La doble cara Eres tan mala Bruja Viaja Interesada Pero por mí Tú puedes Irte a la fregada Y nunca vuelvas Entre más te miro Yo más me convenzo Que estando a tu lado Me siento completo Eres grisa fresca Que van a mi cuerpo Eres un regalo Bajado del cielo Me gustas bastante De aquí hasta las noves Por eso te quiero Es tan placentero Cruzar las miradas Oír de tus labios Decir que me amas Tocar con mis manos Tu piel tan hermosa Despiertan mis ganas Por volver loca Llenarte de besos Y poco a poquito Quítate la ropa Quiero disfrutarte De pieza a cabeza Quiero saborearte Todita completa Comprar todo el tiempo Que sea necesario Y que ese momento Se quede grabado En mí para siempre Qué hermosa experiencia Tenerte a mi lado Tenerte a mi lado Así como te quise Así como te quise Ahora te maldigo El amor se hace odio Yo comprové contigo De veras te agradezco Que ya no estés conmigo Tú no vales mi llanto De haberte amado tanto Estoy arrepentido Estoy arrepentido Hoy niegas que mis besos Te hacían sentir bonito Y el que esté aquí Mirarme No duele ni un poquito Que por nada del mundo Regresarías contigo Me quieres Y lo niegas Y yo aunque no lo creas Ya no te necesito Maldita sea Mi suerte Porque te conocí Maldita sea Los besos Que tú me diste a mí Maldita las caricias Con las que me diciaste A no vivir sin ti Maldita sea el momento Aquel que te encontré Porque como un idiota De ti me enamoré Bendito tu abandono Porque al final de todo Vas a llorar por mí Y esto es La tracalosa de Monterrey Por ti Dejé de hacerle gestos al tequila Me hice un experto En la bebida Gracias a tu desprecio Ahora sé lo que es Llorar por dentro Por ti Mi orgullo se ahogó En una botella Mi cielo tiene más nubes Que estrellas Haberte conocido Ha sido la peor De mis tragedias Borracho de amor Me va en par Y me voy viviendo Tu recuerdo Perdiendo los modales Y el dinero Acabo sin sentido Besando tu fantasma En un rincón Borracho de amor Porque te amo Y tú te sientes La gran cosa Lo que me falta Eso es lo que a ti te enciosa Y yo que solo tengo De oro este loco corazón Que me borracha De amor Ya estuvo de pasármela pensando A que saben tus caricias Y tu boca Hace tiempo Ya me había enamorado Nada que ver Con lo que por ti Siento ahora Desde el primer día Que te vi Quedé impactado De tus ojitos Y de ese cuerpo De diosa Al cabo Que no cobran Por enamorarse Y hombres sin verbo No gozamos Mujer hermosa Y ahorita estoy aquí Llegué quemando llantas Para llamar tu atención En fiestado Estoy ahogado festejando Esta ilusión Pero si tú me aceptas Dejo el vicio De un jalón Y ahorita estoy aquí Avísale a mis suegros Que los quiero conocer Decirles que te adoro Y que me muero Por tener Algo en serio contigo Y que te quiero Más que ayer No te cambiaría nada Amor mío Pero si aceptas Puedo hacer una excepción Y te cambio el domicilio Y te traigo hasta Mazatlán Sinaloa Chiquitita ¡Ya es la carnaval! Compa me gusta su vieja Y si hay pedo lo arreglamos A lo mejor no lo nota Pero ya y yo nos gustamos Si le dolió el comentario Hasta balazos nos damos Compa me está confundiendo Yo no ando con esa morra Yo ando con pura princesa Quédese con esa zorra No se olvide que hay niveles Y yo no tomo de gorra Y vamos a ver de cómo nos toca Chetacuache igualado Procura cuidar con mi amor Tu manera de ser Tu manera de actuar Me molesta Tu forma de hablarme Procura evitar tanta frivolidad Que no pienso aguantar Lo prometo Debes respetarme Regrésate a ver el antes y el después De cuando yo llegué a tu vida Si un poco agradecida Te he dado mi amor Te he sabido atender Mira tu arte de por Tienes todo O que no lo miras Procura aclarar tus ideas Y haz lo que más te convenga Procura no amargar mi vida O te irás a la Procura mirarme Cuando yo te hablo Procura hacer caso Y todo va a arreglarse Yo sé que tú eres Muy inteligente Hagamos las fases No seas tan corriente A mí no me gusta Que hagamos corajes Porque el amor Se hizo para disfrutarse Mi amor te lo entrego Pero dependiendo De cómo me trates Y esta es La poderosa banda San Juan Me gustan los parties Y las desveladas Lunes a domingo Y toda la semana Me la paso alegre Y disfruto la vida Y así seguiré Hasta mi último día Me gusta el desmadre El ambiente me prende Y así soy feliz No le temo a la muerte Yo no pienso en eso Es tiempo perdido Pues nadie se estapa De nuestro destino Por eso aprovecho De cada momento Pues consciente estoy De que no soy externo Por eso la paso Contento en la peda Y de vez en cuando Dentro a la locera La vida es pesada Y hay que disfrutarla Como más te guste Y te pegue la gana Porque la huesura No tiene respeto Se lleva de todo A ganar parejo Pero es tan contento Mientras tiene el día De vestir de negro A toda mi familia Y espero que cumpla Mi último deseo Antes de meterme En el agujero No quiero que llores No quiero sus lágrimas Llegar a mi entierro Música de banda Echeme lo que da Y una de bujanas Por si hay otra vida Seguir la parranda Y más vale disfrutar La vida, compa Porque no sabes Cuando se acaba Lo registro Es la adictiva M.S.I.S Hay nomás Para que sepa, viejo Te queda muy grande el saco No serás como el viejón Aunque le des muy buen trato Nunca andarás al millón Pa' que supere mi marca Eso sí va a estar cañón Eso sí va a estar cañón Música de banda No hay un lugar en su cuerpo Menos en su corazón Donde no han dado este viejo Derrochando su pasión Por eso es que te aconsejo Un té de resignación Un té de resignación Dime cuál es el lugar Que la quieres llevar Para hacerle el amor Si con el viejo Ya tuvo de todos colores De todo sabor Donde la lleves La llevo el viejón No se te ocurra En el carro En el mar En la alberca O en el elevador Mucho menos La azotea En el baño En el cine O en el vestidor A donde la lleves Ya la llevo el viejón Música de la alberca Me gusta tomarte la mano Como entrando al cine Presumir tu belleza Con lo natural De tu ser Con tan poca pintura Luz de tu hermosura Y con ella tu piel Y de otra me encanta Que pida la banda Y que me debe su sabor A bucanas que me intranquilice Su falda cortita Y su escote Me incita a besar Su boquita Y mis manos perder Dentro de su sospech No niego Me encanta Pintar sonrisas En tu rostro Son hermosas Las tardes De sushi O de tomar café Y niño Me explico La cursilería Se me da Se me da Pero en las barranzas La otra me encanta Pues me sigue el rollo Con mis camaradas Bailando y pisteando En la madrugada Y amaneciendo Vamos a la cama Y con sus uñas largas Paruña a mi espalda Es un dilema Es un problema Los de los dos tengo Y no está en mis manos Ser enamorado Ser un poco Casi pero acelerado Un ángel de día Un demonio de noche Y si hay que decidir Miren plebe No hay que dar sin vergüenza Pero si hay que decidir Lo legal Una en el día Y la otra en la noche Mentira tras mentira Es tu vida Caricias Que solo fueron fingidas Besos que se tiran al olvido Recuerdos Que me llenan de rencor Junta Imagina tu falso amor Y la traición Coraje Es lo que siente el corazón Púdrete Porque es el peor De los castigos Te has ganado Por ser falsa Y por vivir en el engaño Por jugar con el amor A la traición Púdrete Y que el dolor Te llegue hoy Como regalo Que la traición Te den la espalda Se lo ruego Para que sientas Como muere un corazón Púdrete Cuando te burles Que lo nuestro Se acabó De esta potra botella Quiero brindar por ellas Me trae mi enamorado Puras Plevitas Bellas Me gusta tener muchas Pa' no perder el tiempo El mundo Es para mi Se los digo Contento La banda norteño Los carros del año Las mejores Revelas Traigo a mi lado Pura bucanita Del sellito rojo Me gusta Comprirme Todo Mis antojos Las playas Las discos Y los malecones Palen que Si estás Te han puesto Millones Me soran Amigos Por todos Y todos lados Son gente Muy buena De muy alto Rango Y les digo A mi gente Soy enamorado Con una Morrita A un lado Y en una Toca perrona Entregando yo Trabajo Cerveza Tequila Y coca Pa' que no se acabe El party Mándele una De esta compa Y en quince minutos Llego con la cheve Si no trae dinero Compa Aquí le fiamos Traigo morras En mi troca Estas cigarros Traigo todo Pa' que siga Contorreando Traigo morras En mi troca Estas cigarros Traigo todo Pa' que siga Contorreando Música Música No ocupo No ocupo No ocupo dinero Pa' ponerme pedo Para eso es que Tengo mis compas Si no hay pal bucanas Pisto con caguamas Cerveza Tequila Con bofia Soy un borrachale Que me vale madre Lo único que quiero es pistear Me encanta la peda Me curo la cruda Y la vuelvo a empezar Me encanta la peda Me curo la cruda Y la vuelvo a empezar Super parrandero Bucanero de primera Borracho De rancho Con suerte Para las viejas Fisteando En los bailes Borracho Y escandaloso Aunque por los tragos Termino Va Vámonos De party Que el ánimo No le caiga Se acabó El bucanas Seguimos Con la caguama Ahogado Bloqueado Camino Todo borroso Termino En los bailes Borracho Y escandaloso Y este es el gran movimiento Alterado Arremangado Emborrachado Sinaloense Mi copa Es el que te vaya mal Porque lo mereces Aunque yo con eso No gano intereses Ven chingar a tu abuela Y también a tu madre Perdón señor cura Si hablo Cienidades Vengo de cabeza A San Martín de Torres Porque quiero verte Porque quiero verte Que sufras Que llores Están lo enojado Soy cabrón y medio Y aunque ande clavado Me desclavo luego Para mi fortuna Tú eres la número veinte Divertida nunca Y aburrida siempre Diecinueve hermosas Y tú para el llanto Por eso perderte No me duele tanto Eres desgraciada Por naturaleza A ver si un día de estos Vas y te confiesas Y pides perdón Por ser tan cabrona Con suerte Diosito Hasta te perdona No quiero agarrar el rollo Soy bohemio y atascado No lo niego Yo te llevo serenata No te gustan Los corridos Ni la banda Me dices que si te quiero Que me deje de esas cosas Sabes que por ti me muero A gente tan batallosa A gente tan batallosa Y jaja de la coche Y así suena el calibre cincuenta ¿Quién sabías tú que así era? Te advirtieron El borracho y parrandero Aún así tú me quisiste No sé pa' qué Te sorprendes Chiquitita Te voy a venir dejando Y a ver por qué no te asombre ¿Cuánto lo estarás diciendo? Fuera mi marido ese hombre Fuera mi marido ese hombre Y que arremate la banda carnaval Soy feliz en la parranda Ya no llores Yo no cambio ni abrazos Mejor vete acostumbrando Y acurruca De mi vida entre mis brazos Me dices que si te quiero Que me deje de esas cosas Sabes que por ti me muero A gente tan batallosa A gente tan batallosa Tú, 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 tú... Música El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez Y el color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Un pantalón o vestido robas mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionada No sé si te ha pasado Que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionada Me siento emocionada No sé si te ha pasado Que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Música Música Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor Y yo, yo les digo es el amor de mi vida Gracias por querer, como yo te quiero No me veo sin ti y no te exagero Y si, a lo mejor no todo es perfecto Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar, hasta a veces llorar Más sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras Y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte, un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía Calibre 50 chiquitito Y es cierto, a lo mejor y no todo es perfecto Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar, hasta a veces llorar Más sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras Y mis tonterías Y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte, un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía